En un municipio de Boyacá, en el que la siembra de la papa es una labor destinada exclusivamente para los hombres, 17 mujeres se unieron para romper esa tradición y han cosechado ya unas 400 toneladas del tubérculo que consumimos en muchos de los hogares colombianos. Caracoliva en Colombia, es el momento de todos. Así empieza sus días Doña Pilar, una campesina nacida en Toca, Boyacá. Arregla su casa con apuro, pues espera una importante visita. Buenos días, señora María, señora Rodríguez, señora Delia. Mujeres entre 40 y 68 años que como ella crecieron en el campo y desde el 2017 aceptaron el reto de acompañar sus labores del hogar con el trabajo en la siembra de papa. Nosotros éramos encargadas de la papa en la cocina y nada más, en cambio ahora uno ya está como feliz, usted nos ve acá todas trabajando. En el municipio de Toca la papa es más que una alternativa de sustento. Aquí la papa se convirtió en la excusa para que 17 mujeres se empoderaran y trabajaran en equipo. Primero estábamos todos trabajando individualmente y Ortica estamos todos trabajando en conjunto. Doña María del Carmen nos suelta el hilo con el que ha tejido una tradición. Hoy, a sus 68 años, también tiene en sus manos la oportunidad de cultivar papa. Nos dieron, como yo he dicho, a reconocer que sí, las mujeres también lo podemos hacer. Las mujeres, todo lo hacemos. Son campesinas emprendedoras que crearon la asociación Aso Agrotoca con el apoyo de empresas públicas y privadas. Lo que les ha permitido cosechar papa de alta calidad y obtener más de 380 toneladas de este tubérculo que es distribuido por una multinacional alimenticia en todo el país. Ahorita uno ya sabe, digamos que por ejemplo para una hectárea de tierra se necesitan 40 bultos de abono. Nosotros antes no sabían. En este caso tenemos una papa que enseñándoles a ellas el manejo del cultivo a nivel general para de esta forma aumentar la productividad. Sí señor, somos ya empresarios.